Voz e inspiración de Soledad López La dulce voz de Angas Para producciones, sabor en mí Te llevarás para el Perú y el mundo Y hemos aportado la tristeza de tu adiós amado mío Lo nuestro fue un error que me la jugaba en el destino Vaya amor, cuánto te quise Vaya amor, cuánto he llorado Y tú, malo, me engañaste No mereces mi cariño Vaya amor, cuánto te quise Vaya amor, cuánto he llorado Y tú, malo, me engañaste No mereces mi cariño Tu traición fue un puñal que desgardo mi corazón Qué tristeza saber que te di todo mi cariño Y tú me pagaste mal Qué ingrato he sido Pero ya lo pagarás Quiero pagarás mi vida Ya no soporto la tristeza de tu adiós amado mío Lo nuestro fue un error que me la jugaba en el destino Vaya amor, cuánto te quise Vaya amor, cuánto he llorado Y tú, malo, me engañaste No mereces mi cariño Vaya amor, cuánto te quise Vaya amor, cuánto he llorado Y tú, malo, me engañaste No mereces mi cariño No mereces mi cariño No mereces mi cariño Y tú, malo, me engañaste mi cariño Y tú, malo, me engañaste mi cariño Y tú, malo, me engañaste mi cariño ¿Qué news to sing? Es el marco musical En el alfa De Emil Enrique Peluquería Mari ¡Gracias por ver el video!